Estos biscotes están tostados y crujientes, lo que te obligará a masticar y te producirá sensación de saciedad. Son fáciles de hacer, pero requieren un poco de paciencia, porque necesitan un doble horneado y una espera de 30 minutos entre el primer y el segundo horneado. Puedes congelarlos después del primer horneado, así cuando te apetezcan, solo tendrás que darles el segundo horneado y listo. Se conserva muy bien en un bote de cierre hermético y son perfectos para regalar. Vamos con la receta. Biscotes integrales de almendras y arándanos. Pausa el vídeo para ver con tranquilidad los ingredientes. En un bol viertes dos huevos. Añades un chupito de aceite vegetal, unos 75 mililitros. Mezclas. Añades 100 gramos de azúcar integral de caña, 100 gramos de harina de fuerza, 100 gramos de harina integral de espelta. Medio sobre de levadura en polvo. Una pizquita de sal. Y vas integrando, no batiendo, integras. 50 gramos de copos de avena. Sigues integrando. Con movimientos envolventes. 50 gramos de arándanos y 100 gramos de almendras. Ahora con movimientos envolventes vas repartiendo por igual los frutos secos en toda la masa. Primero con la cucharita de madera. Y ahora ya al final le das un acabado con la mano. Repartes en dos partes iguales. Y lo introduces en moldes. Yo utilicé los cofres de silicona porque prefiero que en la primera cocción no queden tostados. Este postre tiene dos cocciones. En la primera simplemente es que quede cocido el interior pero sin tostar. Procura que las dos partes sean bastante iguales para que se cuezan por igual. Le das forma con la mano. Es una masa pegajosa pero no se te va a quedar pegada a la mano. Media hora, 180 grados. Dejas, una vez que salgan del horno, dejas reposar media hora para que enfríe. Y después lo cortas en rebanadas. Es importante que le des esa media hora para que enfríe. Porque si tratas de cortarlo en caliente se te va a desmenuzar. Córtalo con un cuchillo de sierra. Con movimiento de vaivén. No utilices un cuchillo liso de arriba a abajo. Presiona por los lados mientras que cortas. Ves, aquí se me rompió una. Es fácil que rompan. Pero bueno, la colocas y ya está. Y esto va a llevar una segunda cocción. De 20 minutos a 180 grados. Puedes hornearlo con otro postre que requiera el mismo tiempo. Las almendras son las estrellas de la Navidad. Pero como son muy caras, los dulces lamideños industriales los sustituyen por coco, azúcares y saborizantes. Tú puedes prepararlos en casa de mejor calidad, más ricos y más baratos. Si te ha gustado la receta, dame un like. Y si quieres conocer más recetas saludables, fáciles y rápidas, entra a fernandoaceiro.com Y acced a mi clase de cocina gratuita, cocinar para adelgazar con platos encadenados. Nos vemos en el próximo vídeo.